Hola amigos, saludos cordiales, les habla su amigo Leo Bucio Esta vez es para presentar la película que se llama Malverde, la verdadera historia Una película totalmente filmada en Sinaloa Esta película es una producción que se hizo, se investigó todo lo que es la historia de Jesús Malverde O Jesús Juárez Mazo, como dice la gente que se llamaba Y se trató de hacer la película basado en lo que la gente cuenta, más que nada en la vida real Esta película es una producción de la Unión Films y su servidor Leo Bucio Es con la actuación estelar de la señora Leticia León, su servidor Don Cruz Lizárraga, que hizo el personaje del papá de Malverde Con la actuación de Don Germán Lizárraga, que hizo el personaje del gobernador Don Ángel Lizárraga, todos ellos pertenecen a la dinastía de la familia Lizárraga Músicos de la Estrella de Sinaloa, ex músicos de Bandel Recodo Nos dio el favor de acompañados en esta película que se llama Malverde, la verdadera historia Un reparto, mucha gente que salió, el metalero Gómez también era un muy buen personaje Jaime Cruz Osuna, también el calotón, que es un calotón que ya no lo hemos visto por aquí Pero pronto estarán las películas nuevas Amigos, esta película ya la habíamos subido antes Pero las normas de YouTube nos obligan a quitarla Estamos reeditando y volviéndola a subir La primera película que estuvimos, 2.20 Amigos, la película que andamos filmando ahorita No tomé el momento para venir a darles el video para subir la película Se llama Violenta Con la actuación estelar de Teresa Rosales Sobre la señora Leticia León Un servidor en el personaje de Dioro Carrera Don Néstor Bojorquez en el personaje del General Aguirre José Cruz Jiménez en el personaje de Chávez Elio Díaz en el personaje de Guerra Doña Zora Hortensia Zárate en el personaje de Elsa Desde ellos palacios como Jaime Este Lino de Jingo Tierra es el payasito que regresa con nosotros junto con su hijo Unos personajes muy buenos que van a tener en la película que se llama Violenta Nosotros ya estamos grabando la película que se llama Violenta La gente empieza a llegar la semana que entra Y seguimos echándole ganas Para estragarse los primeros días del mes que entra Soy su amigo Leo Busio Muchísimas gracias por su atención Nos vemos en la próxima Disfrútenla, Jesús Malverde ¿Qué le pasa, compadre? ¿Qué te pasa, compadre? ¿Qué te pasa, compadre? Mire, échase un trago para que se le quite el mal sabor Arr Err Arr Arrr Arr Arr Arrr ¡Ah! La cortada, muchachos. ¡Vámonos, comenta! ¡Vámonos, comenta, comenta! ¡Vámonos, comenta! ¡Vámonos, comenta! ¡Mira la madre! ¡Que no escapen! ¡Vámonos! ¡Vámonos, comenta! ¡Vámonos, comenta! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, está como nuevo. Desarmar tiempo. Dale prisa. Eh, eh, muchachos. Vámonos para la covacha mejor. Aquí todavía nos alcanzan los desgraciados. Sí, esa herida está cabrona mejor. Vámonos, vayas, compadre. Tienes la foca y me abro. Tienes la foca y me abro. Tienes la foca y me abro. Si de algo le sirve, jefe, Malverde va a haber ido. Eso ya lo sé. ¿Y quién crees que le pegó el tiro? A ver, fusílame a esos cabrones. Listo, jefe. Pinches mugrosos. Te juro, Jesús Malverde, que te vamos a atrapar. Así sea lo último que hagan esta pinche vida. Tienes la foca y me abro. 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 No, compadre. Está mal. Está carron, eh. Se va a tener que aguantar, compadre. Échale, compadre. Áchale. Aguántale, compadre. Aguántale. Aguántale. Aguántalo, Jesús. Aguántenos, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. ¡Jesús! 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 Qué bueno que nos encuentro, muchachos. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué pasó, José? ¿Qué traes? Lo que pasa es que el patrón está golpeando otra vez a mi tata, Zeferino. Qué chingada, este cabrón no entiende, hombre. ¡Ándale, pues, hijo de la chingada, ratero y méndigo! ¡Ándale, pues, hijo de la chingada! ¡Ándale! ¡Llegó a mi papá! ¡Llegaste a la chingada, vieja hedionda! ¡Llegaste a la torta de voces que te las tragues, hijo de la chingada! ¡Trágatelas, méndigo! ¡Ahora, hijo de la chingada! ¡Indio ladino baboso! ¡Eso es para que aprendas, hijo de la chingada, que a mí nadie me roba! ¡Ya no le pegue, patrón! ¡Él no le hizo nada, se lo juro por Dios! ¡No metas a Dios en esto! ¡Sete hace poco la fruta que me robó! ¡Se lo juro, patrón! ¡Qué pensaba pagarle! ¡Así dicen todos! ¡Pero a la hora del hora yo soy el que pago los platos rotos, hijo de la chingada! ¡Dale otro fuetazo, papá! ¡Para que no mienta a ver si así aprende este indio! ¡Déjenme intentarlo a mí! ¡Está bueno, mijo, para que vayas aprendiendo a cómo se tratan estos indios! ¡Bota la prisa, cabrón! ¡Ya está bueno! ¡Levántese de ahí, padre, hombre! ¡No se deje humillar por esta gente! ¡No te metas, hijo! ¡Es el patrón! ¡Cuidado, Jesús! ¿Cómo te atreves insolente? ¡A mis hijos no los vas a tratar así! ¡Ya estuvo bueno, don Sebastián! ¡Ya estuvo bueno! ¡A mi familia nunca me la va a volver a tratar mal! ¿Me entendió? No te comprometas, Jesús. Acuérdate que ya son los patrones. Tienen derechos sobre nosotros. ¡Ningún derecho! ¿No se supone que todos somos iguales ante Dios? ¿No lo dice el cura cada domingo en la iglesia? ¡Ya está bueno de que esta gente nos esté humillando! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Mátalo, Héctor! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Eres un inútil, Héctor! ¡Mátalo, papá! ¡Mátalo! ¡Esto te va a salir muy caro, hijo de la chingada! ¡Vámonos, muchachos! ¡Mátalo, papá! ¡Mátalo! ¡Cállate! ¡Ya cállate con un carajo, hombre! ¡Yo que usted lo pensaba dos veces, don Sebastián! ¡No le vaya a salir el tiro por la culata! ¡Cállate, insolente! ¡Cállate! ¡Lo mejor que puede hacer es largarse, don Sebastián! ¡Te vas a arrepentir! ¡A hoy mismo te arrepientes! ¡No le temo, don Sebastián! ¡Y ya sabe dónde encontrarme! ¡Deje sus amenazas! ¡Tranquila, mujer! ¡Tranquila, mujer! ¡Perro que ladra no muerde! ¡Nos valeros! ¡No le hayas a hacer nada! ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós! 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 Ahora sí nos jurimos todos. Ya nomás nos queda la muerte. ¡No diga eso, padre! ya verá como de aquí en adelante todos los caciques de la región nos van a respetar o nos matan que es lo más seguro ¿Quién te manda el haberme escogido? Mujer validosa si tú ni me hablabas Tú ya sabes que me gusta el vino y que soy un gallito detrás que acostumbro darle gusto al gusto y aguanto unos días sin verme la cara no me importa que cuando regrese la dueña de mi alma se encuentre enojada Dame el gusto, mujer, de tomar y gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté de cantar tu canción preferida Sin el rancho tomaba y cantaba y hasta amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas al oírme cantar ahí en las rancherías Y recuerdo que hasta te arrullabas al oírme cantar ahí en las rancherías El dinero no es todo en la vida En placeres me gusta gastarlo Las calles, los gallos me han dado lecciones que nunca se me han olvidado Y no pienso pasarlo Y no pienso pasarme la vida Y no pienso pasarme la vida sufriendo y penando si me has olvidado Dame el gusto, mujer, de tomar y gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté de cantar tu canción preferida Tu canción preferida Si en el rancho tomaba y cantaba y hasta amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas al oírme cantar ahí en las rancherías Y recuerdo que hasta te arrullabas al oírme cantar ahí en las rancherías A ver tú muchacho Vámonos a la pelea Francisco Y deja de estar perdiendo el tiempo ahí cantando, hombre Sí, cómo no, Sebastián Con permiso Te ves muy contento, buenas noticias Así es Y son mejor de lo que esperaba ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que muy pronto seré gobernador del estado He recibido directamente la noticia del presidente Así que serás gobernador del estado Así es, hermano Don Porfirio Díaz Va a cumplir la promesa que le hiciera a nuestro padre Que uno de los dos fuera gobernador del estado de Sinaloa Y por supuesto Te tocó a ti, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? Pensé que te iba a dar gusto Por supuesto, hermano Que me da gusto ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesús, Jesús. Don Sebastián cumplió su amenaza. Alguien de los soldados. Yo digo que debes de huir, hijo. Si no, va a ser demasiado tarde. ¿Huir a dónde, padre? Culiacán es mi tierra. Aquí nací, aquí me voy a morir. Vete a la sierra, Jesús. Allá estarás a salvo. Vámonos para la sierra, Jesús. Allá ni quien nos encuentre. Vámonos, Jesús. Por lo menos un tempecito. Ya después que se le baje al patrón, pues ya te regresas. Por mí que se muere ese desgraciado. No hables así, Jesús. Te vas a condenar. Haz caso, Jesús. Si te agarran, te van a matar. Acuérdate que el ejército te fusila sin averiguar. Siempre lo hace, como si fueras un delincuente. Así le pasó a los hijos de Chano. Y no quiero que te pase lo mismo. Huye por el amor de Dios. ¿Y después qué sigue? Ya después Dios dirá, mi hijo. Así no se arreglen las cosas. Por eso hay tanta injusticia. Yo quisiera disfrutar de mi familia, de mis hijos, de mi tierra. Pero parece que nacemos sin ese derecho. No seas testarudo, Jesús. No nos mates de una pena. Haz caso, por favor. Jesús, piensa bien lo que vas a hacer. No me gustaría que mi hijo se quedara sin padre antes de nacer. Ni a mí. Pero tampoco quiero que nazca sin que tenga ni siquiera un petate. Para morirse cuando le llegue su hora. Si quieres, te acompañamos, Jesús. Y nos unimos a una banda de esas que andan en la sierra. Queremos que huya, Manuel. No que se metan más problemas. No nos dejan otra opción, don Seferino. Más que robar. Yo me robé unas frutas y ya ven cómo me fue. Por eso hay que levantarse en armas, padre. Va a llegar el momento en que seremos tantos los inconformes. Que se va a levantar una guerra que no podrá detenerme el mismo Dios. Jesús, los militares ya vienen llegando. Écheme su bendición, madre. Ven! Esa, muchacha. ¡Vóvese, cabrón! ¡Tamina! Ya, pues. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren? Cállate, cabrón. Aquí mismo te mato. No me lo mate, por el amor de Dios. No me lo mate. ¡Móvete, cabrón! ¡Muévete! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Déjalo! ¡Mranquita, barátpla! ¡Muévanse! ¡Déjalo! ¡Manchito, déjalo! ¡Déjalo! Déjalo... No, no, no. ¡A ver, hijo de su chingada madre! ¡Vámonos a decir quién es Jesús! ¡Las cabrones! ¡Se quedamos todos al cuartel! ¡Vámonos! 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 ¡Múrense, cabrones! ¡Múrense, cabrones! ¡Vámonos! Oiga, compadre. Está hirviendo en calentura Pero está mejor Para que le salga todo lo malo que tiene Tiene mucha fiebre Quiero agua Quiero agua Aquí está el agua Aquí está el agua Échale Tranquilo Jesús Tómale compadre ¿Qué habrá pasado con los muchachos? ¿El Lebrán pelaba al mendigo coronel? Pues yo creo que sí No creo que se hayan dejado agarrar ¿Cómo voy con la herida? Te vayas y llevas Compadre, llevas Quietos cabrones Iré jefe lo que nos encontramos Les dije que alguien nos estaba vigilando A ver traigan para acá sus cabrones Tranquilo primo ¿No te acuerdas de mí? Soy Martín Ah chingado primo Por poquito le pego unos plomazos ¿Y quiénes son tus amigos pues? ¿Qué tal amigo? Mucho gusto Mi nombre es Jesús Juárez Mazo ¿Qué tal amigo? Yo no el Martínez El cabrón baja esa pinche arma allá Porque son amigos de mi primo ¿Y qué onda pues primo? Son mis terrenos ¿Qué han nacido? Avísame cuando vengas hombre ¿Qué han nacido por acá? Pues mire primo Es una historia muy larga que contar Ah chingado primo Véngase para acá para que me cuentes Si no hubieran llegado los militares Todavía le estuviéramos rogando a Jesús Que huyera con nosotros primo Se lo juro ¿Y qué quiere hacer Jesús? Quiero rescatar a mi familia Mi mujer está a punto de dar a luz Y no quiero que le vaya a pasar nada Ni a ella ni al chamaco ¿Y sabe a dónde se lo llevaron? Lo más seguro es que se lo hayan llevado A la hacienda de Sebastián Castillo El maldito cacique del pueblo Pues dicen que en eso asciende muchas riquezas No estaría mal pegar una visitada ¿O qué dice Palomo? Estaría bien pero Hay que recordar que nos podemos topar Con el ejército del coronel Cañedo Pues los podemos sorprender Y les damos en su madre Y más si tú nos ayudas Palomo Pues no nos esperan Y así podemos matar dos pájaros de un solo tiro Hola muchachos Nosotros estamos puestos Vamos a la hora que tú digas Pues a darle Patrón Ahí llegó un Sebastián Pégale que pase Aquí estoy Francisco ¿Para qué soy bueno? Mira Sebastián Tengo que ser muy directo contigo Me quiero casar con tu hija No te sorprendas Sebastián Soy un hombre soltero Tengo dinero Me quiero casar con tu hija No, si no me sorprende Que me pidas la mano de mi hija Al contrario, me halagas No esperaba menos de ti Sebastián Hay que fijar la boda Ahora ya somos familia Solo espero Que ahora que seas el nuevo gobernador Contar con todo tu apoyo Tú sabes que siempre has contado con mi apoyo ¿Y ahora qué vas a hacer mi suegro? Pues con mucha razón Bueno cuñado Vamos a ir a darle la buena noticia a Elena Ahí nos vimos Francisco ¿Te crees que sea conveniente Casar a Elena con don Francisco padre? Claro que es conveniente Claro que es conveniente Hay que hacer una gran boda Solo esperemos que ella quiera ¿Ya ves cómo es de rebelde? Pues tiene que querer Porque esa boda le conviene a ella Y me conviene a mí Y aquí mi palabra es la que cuenta Y aquí mi palabra es la que estábola No me interesa tu opinión, Elena. Elena, te vas a casar con Francisco. Pero papá, yo no me quiero casar con él. Es lo que más te conviene, Elena. ¿Y por qué no te casas tú con él? ¿Don Sebastián? ¿Don Sebastián? ¿Don Sebastián? ¿Don Sebastián? Aquí le traigo a la gente que me encargó. Pero no vio al pendejo de Jesús. Fue toda la gente que encontramos ahí en el rancho, señorita. ¿Dónde está tu hijo Jesús? Así es de que no sabes nada. Fusilenos, coronel. A ver si sigue callado. Y hará lo mismo con cada uno de ellos. Hasta que me digan dónde está Jesús. No me lo mate, por favor. No me lo mate, patróncita. Cálmate, mujer. Deja que me fusilen. De todos modos, no les voy a decir nada. Deja que me fusilen, mujer. Estaré más feliz con tanto a Dios. Yo escojo que fusilen al hermano de Jesús. Con mucho gusto, señorita. ¡Papá! Muérete, cabrón. Muérete como los hombres. Con estas viejas, ¿qué hacemos, Sebastián? Hagan lo que quieran con estas viejas, cabronas. Déjelo decir, padre. No me estés chingando. Mejor vámonos. Con estas viejas, ¿qué hacemos, Sebastián? Hagan lo que quieran con estas viejas, cabronas. Déjelo decir, padre. No me estés chingando. Vienen en casa. Vienen. Vámonos. 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 Vámonos, papá. ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! 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 ¡Por favor! ¡Ayúdeme, por favor! Pinchie vieja. Por el amor de Dios, no dejen que se muera mi hijo Oiga jefe, la vieja de Pansona que está allá, ya está a punto de aliviarse ¿Qué hacemos con ella? Pues qué, pues que se las arregle sola No nos pidió permiso cuando se empansurró ¿O sí? Pues no Por el amor de Dios, no dejen que se muera mi hijo ¿En qué estaba la vieja? Lástima que no aguanto tu repasón Lástima que no me tocó nada Ustedes planos no tienen yenes, cabrones Pónganse a trabajar ¡Ah! 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 Estoy seguro que esa es mi familia Desgraciados Cálmate cabrón, no ves que pese a ser todo a perder hombre Es mi familia cabrón, me la mataron Cálmate cabrón, los militares nos pueden descubrir y nos vamos todos a la mierda Si quieres vengar a tu familia, tienes que ser más inteligente y sobre todo más paciente Tranquilo Jesús, tarde o temprano llega el momento para que cobres con creces Cada golpe recibido Ven, cuando llegue ese momento vas a necesitar una de esas Espero que aprendas a usarla, pero sobre todo para tu bien cabrón Síguelo cabrón, síguelo Tú vete por acá Manuel, ayúdalo ¡Suscríbete! 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 Ahí está Ahí está Y es el desgraciado de Jesús Malverde ¿Estás seguro que es él? ¡Seguro que es él! ¡Sálgan a enfrentarse con él! Hombre, salió usted enfrentarlo, usted fue el que hizo todo esto ¡Malditos cobardes! Se le advertí que no se metiera con mi familia, don Sebastián Eso le va a costar muy caro Haz lo que quieras ¡Al cabo estás convertido en un maldito malverde! ¡Papá! 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 ¡Te vas a morir, maldito perro! ¡Te vas a morir! ¡Timentsuscríbete! ¡Perú. ¡Papá! ¡Te vas a morir! ¡Papá! 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 ¡Papán! ¡Papá! 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 Tranquilo Jesús, tranquilo Jesús. ¿Qué le pasa, compadre? Tranquilo, compadre. Tranquilo, compadre. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mire, comas algo de esto, mire. Algo le va a alivianar. Óyale. No, muchachos. A mí ya me cargó la chingada. ¿Y por qué no vamos al pueblo por un doctor? No estaría mal que fueran al pueblo, muchachos. Pero para que me entreguen con el gobierno y cobren la recompensa que ofrecen por mí. ¿Qué chingado te pasa, Jesús? ¿Estás delirando o qué? ¿Cómo te vamos a entregar con los enemigos? El gobierno quiere muerto pues que pague por mí. Y así le dan el dinero a los jodillos, hombre. No, no, no. Yo no puedo hacer eso, Jesús. No sean tontos, muchachos. De todos modos me voy a morir. Que valga la pena tanto sacrificio. Tanta desvelada, tanta malpasada. Pues sí, pero qué tal luego el pueblo piensa que lo entregamos por avaricia y nos van a querer partir la madre. Eso no va a pasar, Martín. Te lo juro. ¿Y por qué tan seguro? Cuando yo me muera no sé dónde voy a ir a parar, muchachos. Pero lo que sí les aseguro que donde yo estoy los voy a proteger. Es más, desde ahorita les digo que ustedes dos van a llegar a viejos y van a poder contar estas historias a sus nietos. si no sé ni si acuerdan. No, 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 compadre. Ya está delirando. Ahorrese sus energías. Que muy buena falta la van a hacer. Mientras vivan, muchachos, contará la verdad de Jesús Malverde. Para gloria de Dios y la Virgen de Guadalupe. Prométanelo, muchachos. Prométan, prométanmelo, prométan. Tranquilo, Jesús. Hay muchas cosas que hacer. Ayúdame, 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 ayúdame. Más. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Tira! ¡Lo tengo! ¿Ya te fijaste que no haya más? ¡Revísale bien! ¡Mira, Jesús! Estás quedando debajo de la mesa, ¿no? ¿Lo matamos de una vez o qué? No. Déjalo vivo para que vaya y le cuente a su cuñadito, al gobernador que Jesús Malverde se quedó con su dinero. ¡Mira, Jesús! ¡Vio que me encontré! ¡No te lo veo! ¡Ya! ¡Esta chamaca me gusta y me la voy a llevar pa' la noche! ¡Ya en chingados te dijo que somos violadores, Pio Quinto! ¡Suelte a esa chamaca! ¡Órale, cabrón! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me despido, sino hasta luego, lo que deseo es que te vaya bien. Quizá algún día nos encontremos y ya veremos pues quién es quién. Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste jurar. Como las de otros juraste las mías, dando consuelo al que sufre más. Padre, qué bueno que reaccionas, oh padre. ¿Dónde estamos, muchachos? Estamos esperando que caiga la noche para ir por un doctor. Se han testarudo, muchachos. Ya les dije que me entreguen a la cordada y cobran la recompensa que ofrecen por mí. Yo sé lo que les digo. No, no, no podemos, no podemos hacer eso. ¿Te acuerdas a su hijado, compadre? Sí, ¿qué tiene? ¿Usted cree que algún del muchacho vaya a saber quién es su padre? Eh, palomo. Será mejor que me des mi parte del botín. Pues tú ya sabes los planes que tengo. No me digas, Jesús, que sigues con la chingadera esa de querer ayudar a la gente jodida, hombre. Tú y tus ideas, Jesús, de querer ayudar a la gente jodida. La gente jodida no te va a agradecer, hombre. Puede ser que sí. O puede ser que no, no, pal. Eso solamente Dios lo sabe. Mira. Como sea, pues. Ahí tienes tu parte. Voy a avanzar a mi chamaco. Te espero en la iglesia. Echamos la platicada de ver qué decidimos. Voy a buscar a los muchachos para que me acompañen. Pues tú sabes, Jesús. Mañana nos vemos en la iglesia. Pero lo más seguro es que nos remontemos a la sierra. Por allá para morir en paz. Cuídense mucho, palomo. Cuidado, Jesús. Cuidado. Bueno, Malverde. Ya está oficiado su hijo. Tenga, padre, para que no le falte nada al niño. No te entiendo, hijo. Copere, padrecito. Copere con la causa. ¿Qué le cuesta? Hágase cargo al niño. Ahí se lo voy a dejar, se lo encargo. Como usted comprenderá, no podemos quedarnos con él. Bueno, palomo. Parece que hasta aquí llegamos juntos. ¿Y a dónde van ustedes? ¿A poco no se van a unir con nosotros? Lo siento, palomo, pero yo no. Creo que aquí separamos nuestros caminos. ¿Por qué no lo piensa mejor, compadre? No, palomo. Esto ya está decidido. Yo no pienso seguirle robando a los ricos para quedarme con el botín. ¿Y entonces para qué robamos eso? ¿Qué se supone que debemos hacer con el dinero? Pues, dárselo a los jodidos. Eso debemos de hacer. Ayudar a los pobres. Pues a partir de este momento, esa es mi causa. El que me quiera seguir, pues bienvenido. Y el que no, pues que le vaya bien. Un placer, palomo. Muchas gracias por todo. Un placer, Jesús. Pues yo no puedo dejar solo a mi compadre. Un gusto, palomo. No, no, no. No, no. ¡Gracias por ver! ¿Y ustedes quiénes son? Aquí te manda Jesús Malverde. Esto es para que no lo olviden en sus plegarias. Gracias, señor. 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 Hola, ¿oye? Lo siento muy bien, señor. temprano, el sobrevivente. Que sea un hombre rico. ¿Estás listo? 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 Si alguien pregunta, dígale que es orden del señor gobernador. ¿Estás listo? 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 Quiero pedirte un último favor. Tú dirás, mi amor, ya sabes que para mí un deseo tuyo es una orla. Quiero que lo dejen ahí hasta que se pudra, que nadie lo entierre en Campo Santo. No crees que es mucho ensañarse con él. Lo golpearon, lo colgaron, pero... Eso y más se merece el desgraciado. Prométemelo, ¿sí? Claro, mi amor, se montará una guardia para que nadie se acerque al cuerpo de Malverde hasta que se desintegre y que no permitan que sus restos descansen en paz. No, 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 no. Amigos, ¿qué haces? Aventándole una piedra al ladrón. ¡Gracias! 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 Exactamente por este lugar Jesús Malverde fue colgado un día 3 de mayo del año 1909. Hoy en el año 2014 esta es la actualidad de Culiacán, Sinaloa y de Jesús Malverde. Estas son algunas de las piedras originales de la tumba que le formó la gente en aquellos tiempos. Malverde hace y hace milagros. Estas son algunas de las placas que la gente le trae en agradecimiento por algún favor recibido. No es una ni son dos, son muchas. La iglesia está tapizada. Gente de todos lugares visita la capilla de Malverde. La iglesia no reconoce los milagros de Malverde. Tiene fotografías que dan testimonios de milagros de hace muchos años y ya desgastadas por el paso del tiempo. Milagros hace a montones, cual pueblo eso es suficiente. Tiene muchas placas actuales con muchos nombres diferentes. A Malverde se le reza igual que a todos los santos. Ayuda a pobres y ricos, eso está bien comprobado. Milagros hace a montones y no lo han canonizado. No soy bueno para rezar ni para pedir favores. Un día me fui a su capilla, pues ya andaba sin calzones. El agua me está abogando, Malverde me sacó a flote. La capilla de Jesús Malverde se caracteriza por ayudar a la gente. La gente le prende veladoras, le reza oraciones. La gente cree en Jesús Malverde y su devoción. Se respeta, se respeta, se respeta. La iglesia no reconoce los milagros de Malverde. Pero hay que recordar que la iglesia es la que los canoniza. Pero santos los hace la gente. Aquí queda comprobado, Malverde es un santo grande. A mí ya me hizo el milagro, como a muchos traficantes. La vida nunca fue fácil para la gente del campo. Los hacendados tenían la costumbre de humillarlos. Solo por unas mazocas el patrón se había enojado. Pero con Jesús Malverde fue donde se equivocaron. Le mataron la familia sin tenerles compasión. Y todo porque Jesús a un hacendado ofendió. A la sierra se fue viendo. Junto con él, su compadre, a partir de ese momento. Empezaría una venganza robando lo que podía. Para dárselo a los pobres. Año de 1900, como buscaba de ese hombre. Empezó una cacería para matar a Malverde. En la sierra le ofrecieron recompensa. Vivo muerto lo que fuese. Un día en una emboscada le pegaron un balazo. Pudo subir al caballo, pero se iba desangrando. En la sierra se empeoró. En la sierra se empeoró y ya apuntó de morirse. Jesús pidió a sus compadres que los entregara al gobierno. Cobrara la recompensa y también la repartiera. Asegurando ese día que su historia se escribiera. Martín entregó a Jesús. Y de un arbol lo colgaron con órdenes del gobierno. Nadie podía bajarlo hasta que el cuerpo cayó. Y poco a poco la gente con piedras de aquel camino. Una tumba le formaron.